Voy a empezar definiendo lo que es salud mental para que la población sea consciente de lo importante que es. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar donde el individuo puede desarrollar su potencial y al mismo tiempo puede hacerle frente a las tensiones de la vida. Y también puede trabajar de una manera fructífera aportando a su comunidad sin ningún problema. Sin esta salud mental, el ser humano no puede desarrollarse objetivamente. Y hay muchas señales que se evidencian en el transcurso de la vida, al menos por unos seis meses, con un deterioro clínicamente significativo en todas las áreas de su vida, y que me puede dar a mí una señal de que estoy perdiendo mi salud mental. ¿Cómo puedo detectar eso, que estoy perdiendo mi salud? ¿Hay alguna señal? Por supuesto. Por ejemplo, como lo dije hace un momento, tengo un deterioro clínicamente significativo en todas las áreas de mi vida, en lo social, lo laboral, lo personal, relaciones de pareja, estoy un poco más impulsivo, tengo una muy baja tolerancia a la frustración, tiendo a llorar con facilidad, se genera una ansiedad de una manera constante, y para que esto se vuelva un trastorno como tal, debe tener una permanencia de unos seis meses al menos, con esta sintomatología clínica. ¿Y este le trae otro problema consigo? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, como ya lo dije hace un momento, puede afectar a la vida social, las relaciones interpersonales. El ser humano, a partir de sus daños de salud mental, va a irse apartando, o la gente no lo va a ir tolerando, puede ir perdiendo su relación de pareja, lo que puede generar a largo plazo ya patologías instauradas como lo es una depresión. Se vuelve irritable, intolerable. Eso es un síntoma, ¿no? Así es, claro que sí, claro que sí. Eso lo conocemos técnicamente como la baja tolerancia a la frustración. ¿Y cómo tratar esta situación emocional? Primero que nada, siendo consciente de que tengo un problema. Si yo no soy consciente de que tengo un problema, yo no tengo una base sobre la cual trabajar. Una vez que ya soy consciente, tengo que también al mismo tiempo buscar atención profesional. Porque los problemas mentales o emocionales no se resuelven netamente conversándolo con todo mundo. Es verdad, nos sirve para desahogarnos en el momento, pero las personas, lastimosamente, que no tienen esta formación profesional, no nos van a aportar con técnicas y herramientas para que yo pueda hacerle frente a estas adversidades. Únicamente los profesionales calificados son los psicólogos clínicos que nos pueden dar esas herramientas en base a hechos científicos. Ya, yo digo emocionalmente estoy bien, pero el médico dice lo contrario. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, primero que nada, darle pie a que es un especialista que me lo está diciendo, ¿no? Entonces, siendo consciente de eso, entonces es un llamado de alerta y dar paso a lo que sigue. Debemos de dejar el estigma a la atención psicológica profesional. Somos conscientes de que esto siempre se ha vivido relacionando que al psicólogo van personas con trastornos mentales y no es así. Van personas que tienen sus problemas emocionales, problemas los tenemos todos, ojo. Entonces, al psicólogo van las personas que quieren hacerse responsables de sus emociones y no volverlas a repetir, ¿no? Muchos dicen, yo no voy a perder el tiempo. Así lo dicen. Pero esto no es perder el tiempo, es atenderme como ser humano. Por supuesto que no. Son personas que son movidas por el estigma, ¿sí? Por los mitos que hay sobre la atención psicológica. Pero es importante que la ciudadanía empiece a detectar cuándo ya se está afectando la salud mental. Porque si yo no lo hago a tiempo, sí se puede desarrollar una patología mental como tal. Ya no puede ser un malestar emocional como usted dice. Más adelante puede ser una patología mental, que muchas veces no tiene cura. Y ahí se complica todo. Así es. Por ejemplo, una persona con un estado emocional bastante malo, entonces puede desarrollar una adicción al consumo de alcohol y otras drogas, por ejemplo. Entonces, y esta es una, la adicción es una enfermedad que lastimosamente no tiene cura. Decimos normalmente estoy bajo, bajo nieve de huella, unas heladitas. Así mismo. Y así se empieza. Así se empieza, lastimosamente. Y posteriormente el individuo ya se va a ver atrapado en esta adicción. Porque ya no lo va a hacer netamente de una manera ocasional. Las adicciones van en frecuencia, van aumentando, ¿no es cierto? Lo voy haciendo por curiosidad, de una manera experimental. Posteriormente lo puedo hacer un hábito. Posteriormente me puede llevar a un abuso. Y posteriormente también me puede llevar a una dependencia física y psíquica. Entonces, lastimosamente, como vuelvo y repito, la adicción no tiene cura. La situación emocional es para todos. Porque muchos dirán, no, bueno, yo ya estoy adulto. ¿Qué voy a estar mal emocionalmente? Estoy muy bien. Pero en la práctica vemos que no es así. No rinde bien en el trabajo, se irrita. O sea, son síntomas. Así es. Las afectaciones emocionales y mentales no tienen nada que ver con la edad. La salud mental puede afectarse en cualquier área de la vida, ¿no? Desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la adultez mayor. No tenemos que tener un estigma sobre esto y decir, no, esto solamente le pasa a los jóvenes por sus crisis existenciales o un adulto que acaba de pasar por una separación. No, inclusive la salud mental deteriorada más se ve en los adultos y adultos mayores. Allá iba la inquietud, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor, bueno, aquí ya está él experimentando el síndrome del nido vacío, por ejemplo. Ya el abandono de los hijos, ya quizás hay adultos mayores que no llegaron a adquirir bienes o que no llegaron a fomentar buenos lazos familiares y ellos lo que están haciendo ahí es experimentar más bien un vacío dentro de su hogar y obviamente eso va a empezar a deteriorar su salud mental, ¿no? Entonces es importante que los familiares nos pongamos la camiseta cuando tenemos un adulto mayor dentro de nuestro hogar porque el hecho de no escucharle, de no visitarle, de no compartir tiempo con él le hace sentir una sensación de abandono que a largo plazo pues va a traer una patología. Y ahí es cuando vienen las complicaciones y muchas veces es letal y es demasiado tarde. ¿Qué tipo de patologías son las que más afectan a esta edad? Generalmente es la ansiedad generalizada, la depresión que es lo más recurrente que se ve ahí, ¿ok? Ya vamos a ver un adulto mayor que se aísla, que no quiere salir, que no se interesa en su arreglo personal, en compartir o interactuar socialmente. Entonces desde ahí ya nosotros vamos viendo un deterioro clínicamente significativo en el adulto mayor. ¿Qué hacer en este caso? En este caso, primero que nada, reunirnos con la familia, tratar de conversar lo que está pasando, ¿sí? Y tomar como un mecanismo, una herramienta, el ir a terapia psicológica, ¿ok? Quitarnos ese estigma y más bien acudir a terapia psicológica porque nosotros como familiares no podemos ser objetivos en cuanto a lo que tiene nuestro familiar. Y es el psicólogo el que nos va a abrir la puerta a pensar y a dilucidar lo que exactamente está pasando con el adulto mayor. Cuando ya se complica, ¿se necesita de ayuda de más profesionales, incluso de medicación? Claro, cuando ya estamos hablando de un trastorno instaurado, sí necesitamos complementar el tratamiento con un tratamiento psiquiátrico. Doctor, ¿qué podemos sugerir en este caso a la gente? Porque emocionalmente no estamos bien frente a la situación de violencia que tenemos y escuchamos un ruido y ya pensamos que es una explosión. Así mismo. La delincuencia puede abrir camino a muchas enfermedades mentales. En este caso puede ser la ansiedad generalizada o las fobias, el insomnio, la depresión, el estrés postraumático, que es lo que se asemeja al ejemplo que usted está poniendo. Entonces, nosotros somos también lo que consumimos. Nosotros no solamente nos alimentamos de comida, sino también nos alimentamos de información. Y esa es la que va a depender de que nosotros tengamos una buena salud mental o como no. Entonces, nosotros también tenemos que ser muy cautelosos con la información que le permitimos asimilar a nuestro cerebro. Si nosotros estamos constantemente nutriéndonos de este tipo de crónicas rojas, obviamente el sistema nervioso va a liberar una hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés, que liberada en cantidades industriales puede dañar mis conexiones neuronales. Puede afectar mi parte prefrontal, que es la parte ejecutiva de mi cerebro. Y obviamente se puede generar una ansiedad, una depresión. Entonces, va partiendo desde ahí, ¿no? El no consumir este tipo de noticias crónicas. Yo sé que hay que estar informados, pero tratemos de visualizar la información que exactamente necesitamos, no la que nos va a empezar a hacer daño. También, otra opción es hacer ejercicio, otra opción también es socializar. Al momento de socializar, no conversar de este tipo de temáticas, porque lo único que eso va a hacer es aumentar nuestra atención. Entonces, esa es una de las medidas. Y también ser cautelosos con los tiempos. Salir a horas adecuadas, salir en familia, no salir a lugares peligrosos, dar información o directrices a la familia donde exactamente voy a estar, para que podamos estar alerta ante cualquier cosa. ¿El estrés contribuye para no estar bien emocionalmente? Por supuesto, por supuesto. La ansiedad es necesaria en nuestra vida, ¿no? Porque gracias a ella podemos nosotros desarrollar responsabilidad frente a las actividades diarias, ¿no? Pero si ya se está exacerbando esta ansiedad, obviamente va a empezar a afectar todas las actividades cotidianas que yo tengo que realizar en mi día a día, ¿no? Porque la ansiedad en sí es la preocupación exacerbada, ¿no es cierto?, por el futuro. ¿Qué me va a pasar, no es cierto?, cuando no estoy conectado con el aquí y el ahora y estoy preocupado de qué me va a pasar más adelante y si me hicieron y si me van a hacer esto y si me va a pasar aquello, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esa persona no va a poderse desencadenar, no se va a poder desarrollar bien en un ambiente laboral, social, interpersonal, ¿sí? Finalmente, ¿qué mensaje nos puede indicar, nos puede dejar un familiar observa este tipo de problemas en su hijo, en su padre, en su madre? ¿Qué pasos debe dar, qué debe de hacer? Bien, como ya lo dije hace un momento, en primera instancia ser conscientes de que hay un problema porque muchas veces la familia suele normalizar, ¿esto es normal?, está pasando porque la situación social se está dando, es normal que tenga miedo, es normal. Entonces, dejar de normalizarlo, ese es el primer paso que ustedes, las personas deben de tener, ¿no es cierto? Una vez que lo dejo de normalizar, ser conscientes de que hay un problema. Una vez que yo ya desarrollo la conciencia de que hay un problema, automáticamente yo ya he trabajado el 50% sobre ese problema. ¿Lo voy a tratar? Ajá, entonces lo voy a tratar porque si el paciente no tiene una predisposición de trabajo, entonces, obviamente, no va a haber una base sobre la cual trabajar, ¿no? Y en segundo lugar, también nosotros tenemos que buscar la atención profesional idónea por profesionales calificados, ¿no? Y que ahora los existen en los centros. Ahora los existen de una manera gratuita, ya no hay excusa para no ir al psicólogo. El servicio de salud mental se brinda en los centros de salud tipo B y tipo C. Estamos en el centro de salud San Rafael, en el centro de salud tipo C Las Palmas, en el centro de salud número 2, en el centro de salud número 1, ubicado en Aire Libre. Entonces, todos estos centros de salud brindan el servicio de salud mental. ¿Cuál es la ruta o el flujo? Es simplemente llamar a la línea 171, que es totalmente gratis, y el call center le va a dar la fecha y la hora exacta a la que tiene que ir. Y las personas que están en las posibilidades de poder contratar el servicio de forma particular, hacerlo. Porque muchas veces las personas invierten mucho su dinero y su tiempo en cosas que no son fructíferas. Y por qué no hacerlo en mi salud mental, invertir en salud. Doctor, ¿hay muchos pacientes actualmente aumentados? Por supuesto. Sí, la situación de violencia mismo ha hecho que haya un alto índice de atenciones psicológicas. Y está bien. Y eso realmente, como profesionales, para nosotros es bastante gratificante, porque nos da la señal de que se está generando una conciencia sobre el cuidado de la salud mental. Y cabe recalcar también que los jóvenes y las personas que tienen adicciones a las drogas no necesitan cumplir con este flujo del 171. Simplemente se tienen que acercar al centro de salud más cercano, tipo B o tipo C, de acuerdo a su domicilio, y comentar de que tienen esta patología y que necesitan ayuda. Nosotros vamos a tratar de darles la atención lo más rápido posible. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fabricio Torres, médico clínico, en torno a este tema que realmente estamos atravesando, la situación emocional de los adultos frente a los hechos de violencia.